¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No hay, no tengo Gracias por ver el video 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 Me parece que ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora no. Bueno, no. Yo, 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 en el mes de un mes iba así y iba a cada dos segundos. ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad? Chichiro, ¿no? No, pero mucho. Ahora en todos lados. ¿No es el chichiro? Sí, ¿no? No, no, no. Es el chichiro Huayes en el mes. Todas las cosas. Se saben las cosas. Tartanales. Nada, yo soy, de Tartanales. Y en un grado, decimos Chihuahua, entonces allá había un colegio al de la línea que se llamaba Atahualpa. Bueno, Atahualpa había muchos coches de Atahualpa que se ubicaba a levantar todo lo que llamaba tierra y lo que llamaba. Gracias. En la sala de los niños. ¿Ya está donde vas a parar? En la casa de mi papá, yo lo voy a mirar. ¿Para mi hermana? ¿Y el tribunal de los niños? ¿Dónde está? Tras de la casa. Sí, paramos todos, con todos. ¿Qué te explica a alguien que lo ve? ¿Qué son los técnicos? Sí. ¿Qué son los técnicos? ¿Qué? ¿Qué se puede hacer? Sí. ¿Qué son los técnicos? Sí. Así, pero... Como van a nosotrar mucho grado. No estamos mal a quemar. Como lo que es. ¿Cómo? ¿Y sí? ¿La ley sí? ¿La ley sí? Sí, la ley sí. Sí, la ley sí. ¿Para qué? ¿Qué sí significa huancalera? ¿Cómo, mamá? ¿Qué sí significa huancalera? ¿Huancalera? Pero, mire, bien. Huancalera es un hombre y es genado, ¿no? Eso es lo que nos es. Sí. Pero... Pero... Guaca, guaca es la época, guaca, guaca, como decían ellos, legramos siempre lo que es, es un nombre completo, eso es lo que a mí ahora es la época de la época. ¿Alguien está, para el más grande, a los que eran los guaguas? No sé, claro. Yo creo que es un grito, no sé, hay muchas, pero me están, me comparten, sí, me comparten. Miros, me comparten, no sé, me comparten. Me comparten. Me comparten. No sé, me comparten. ¿Qué pasa? Y ahora, ¿cuándo empiezas a jugar? Y ahora, ¿puedo ir para que os avise? Y ahora ya, ¿puedo ir para que os avise? Y ahora, ¿puedo ir a un juego? ¿Puedes saber qué hacer? ¿Puedo ir a un nuevo ejemplo? ¿No estás sufriendo? Claro. Ok, claro. ¿Cómo le ha ayudado? 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 ¿Cómo le ha ayudado?